UPL saldrá a la calle El 16F para exigir el autogobierno como solución a los problemas de León. Los leonesistas tendrán representación en las manifestaciones de León y Ponferrada, donde pedirán la autonomía para la región leonesa y un cambio de las políticas que han llevado a una situación dramática a esta tierra. Vamos a exigir esa autonomía, sobre todo para salir de este modelo de éxito que dice el señor Mañueco, que es esta comunidad autónoma, ese modelo de éxito que dice que tienen que ser los ciudadanos los que afronten sanitariamente en nuestros pueblos las urgencias sanitarias. Ese modelo de éxito a nosotros no nos representa y, por lo tanto, queremos salir de esta comunidad autónoma y por eso vamos a salir el próximo domingo. La manifestación del 16F por el futuro de León tendrá el apoyo de Unión del Pueblo Leonés, según aprobó su consejo esta misma semana. El secretario general ha anunciado que la formación se adhiere en todas las condiciones para defender esta pelea y aprovechará la ocasión para que leoneses, zamoranos y salmantinos se unan. Y por eso le pedimos también a los zamoranos y a los salmantinos que nos acompañen ese día, porque nos parece una fenomenal oportunidad para decirle al señor Mañueco, para decirle al señor Pedro Sánchez que se acabaron las promesas, que no nos creemos absolutamente nada y que, aunque no renunciamos a la mesa por León, a nosotros nos tienen que demostrar las cosas con hechos. No valen ya promesas. Nos tienen que demostrar con inversiones y que realmente están convencidos de que esta tierra necesita un cambio urgente. En la capital llevarán una pancarta que rece Leones, región, autonomía ya, mientras que en el Bierzo mostrarán el lema por un Bierzo con voz propia, autonomía, región leonesa.